¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a estar poniendo a prueba los tres productos nuevos que ha sacado L'Oreal para poder conseguir una mirada extrema. En este vídeo vamos a poner a prueba la máscara de pestañas, que os tengo que decir que tengo unas ganas locas de poder probarla porque ya he visto tus reviews y de verdad quiero ver si me va a dar unas pestañas súper intensas. También vamos a utilizar el Super Liner y el nuevo producto para cejas que es el Micro Tattoo. Así que antes de pasar a probar los productos os voy a volver a comentar lo de siempre en los vídeos de colaboración porque luego sé que mucha gente pues no le gusta tipo de vídeos. Yo ya sabéis que siempre soy 100% honesta, me da igual que sea colaboración, que no sea colaboración aparte. Si habéis visto otros reviews en mi canal sabéis como funciono, sabéis como hago yo los reviews y en este caso va a ser exactamente lo mismo. Os voy a enseñar como funcionan los tres productos en acción, que tal aguanta durante el día y al final de todo os voy a decir lo que opino de cada uno de ellos. Que le deis una oportunidad al vídeo, que le deis una oportunidad a los productos. En caso de que hayáis probado cualquiera de los tres ponedme lo que opináis en los comentarios de abajo y así al final del vídeo pues podemos ver si opinamos lo mismo o si tenemos opiniones diferentes en relación a la máscara de pestañas, eyeliner o el producto de cejas. Así que nada más chicos, espero de verdad que os guste este vídeo y vamos a empezar a poner a prueba los productos. Así que el primer producto que vamos a poner a prueba es el Micro Tattoo Brow Artist. Este producto lo que promete es tener unas cejas perfectas y aparte con la punta de tridente que viene, que como podéis ver es de corte biselado y entre medias tiene esos pequeños huequitos. Esto lo que va a permitir es dibujar y definir perfectamente las cejas, si buscamos un aspecto natural con una capa sería más que suficiente y si buscamos mayor intensidad aplicaríamos dos capas. Así que os voy a hacer un pequeño zoom y vamos a empezar a maquillar las cejas. Y bueno, antes de nada yo no tengo cejas perfectas, ¿vale? Simplemente que hace un tiempo me hice el microblading y ya lo enseñé en un vídeo así que en caso que os interese saber un poco más sobre esta técnica os dejo ese review en la cajita de información. Así que voy a empezar lo que es peinando primero el pelo para arriba, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es empezar a rellenar un poquito aquí abajo que lo tengo un poco más corto y a perfilar un poco la parte más externa. Y bueno, con la primera capa no está mal, la verdad es que perfila bastante bien la ceja, lo único que creo que este tono es un pelín más claro para lo que yo necesito ahora mismo para mi ceja, me gustaría algo más oscuro. Pero bueno, aquí tendréis una ceja ya lo que es perfilada y rellenada aquí abajo en relación a esta que no está tan perfilada, aunque tener en cuenta que tengo el microblading hecho, ¿vale? Así que lo sigo recordando. Y bueno, esta ceja de aquí, aparte de perfilarla, sí que me gusta añadir algo más de pelito porque esta es la zona calva que tengo, que la mayoría de este pelo es falso del microblading porque no tengo nada. Así que es lo que vamos a empezar a rellenar ahora mismo, añadir más pelos. Y bueno, en esta segunda ceja sí que os puedo decir que lo que más me ha gustado es rellenar la parte de delante porque lo deja de una manera bastante natural y sí que le ha dado más intensidad en relación a lo que tenía antes. Entonces, luego en relación al resto, al igual que en esta de la otra ceja, lo único que ha hecho es perfilar un poquito la parte más externa y dejarla un poco más definida. Sobre este producto sí que os recomendaría que vierais también otros reviews porque en mi caso a tener el microblading sé que a lo mejor no es tan visual, no se nota tanto de primeras. Y en otras personas que sí que tengan que dibujar y perfilar un poco más la ceja podéis ver mejor resultado. Así que os voy a dejar uno de los reviews de una compañera en la cajita de información para que lo podáis ver y así veis cómo le funciona a ella y qué opina sobre este producto. Ahora, el siguiente producto que vamos a poner a prueba es el nuevo Super Liner. Con este producto lo que promete es que vamos a conseguir unas líneas más precisas gracias al aplicador que tiene que es más suave y flexible. Así que os voy a hacer otra vez otro zoom y vamos a empezar a aplicar el eyeliner. Y bueno, con esto podéis ver un poco la diferencia entre el ojo con eyeliner y el ojo sin eyeliner. De primera sí que os puedo decir que me ha gustado porque he podido ser muy precisa, sobre todo en la parte del lagrimar que me gusta como meter un poquito el lápiz para adentro. Y he podido hacer la línea completamente fina en la zona del párpado móvil y ya en la parte del rabillo poder ensancharla un poco. Y luego la fórmula también me ha gustado porque se va secando bastante rápido, sí que permite el trabajarlo y luego si pasas por encima no hay problema. Pero al secarse rápido, al tener un párpado un poco caído, de esta manera consigo que la parte de arriba no se me vaya manchando. Y eso es algo que agradezco porque muchas veces con los eyeliners que son muy líquidos, al abrir directamente el ojo me voy manchando toda la parte de arriba. Y con este es algo que no me ha pasado, así que eso me ha gustado mucho. Y luego en la parte del rabillo, de primera ya sabéis que yo no soy muy experta en hacer eyeliners, pero la parte del rabillo me ha gustado porque yo he podido maquillar perfectamente el rabillo, rellenarlo todo lo que quiero. Y luego mi pequeño truco en estos momentos es coger una toallita desmaquillante, ¿vale? Meto el dedo por dentro para que quede esta parte mucho más fina y luego lo único que hago es perfilar la parte del rabillo por debajo. Y así de esta manera limpio, dejo la línea mucho más recta y la parte final muchísimo más fina. Así que me ha gustado mucho como ha quedado y esperemos que aguante igual de bien después de 8 horas. Y ya para terminar nos quedaría la máscara de pestañas y esta es la versión waterproof. Tenemos dos pasos, el primer paso es el que nos va a dar el volumen y la larga duración y el segundo paso es el que lleva las fibras y es el que nos va a dar de verdad la intensidad y la longitud extrema. Vamos a comenzar con el paso número 1. Con el primer paso como estáis viendo curva bastante bien las pestañas y me gusta porque las deja bastante separadas y es como que las prepara para ahora cuando apliquemos el segundo paso. Así que de primeras no está nada mal y ahora vamos a ver si conseguimos algo más de intensidad después de aplicar el segundo paso. Y bueno, con el segundo paso como estáis viendo sí que tengo pestañones. La verdad es que me gusta porque las deja con mucha más densidad, con mucho más volumen y sí que las alarga un poco, ¿vale? Porque se queda algo de fibras en la parte más externa. Si os digo que esta máscara de pestañas aunque tenga fibras no es de las típicas que tienes que ir aplicando paso 1, paso 2, repite el 1, repite el 2, o sea no es de ese estilo sino que simplemente son dos pasos, 1 y 2 y listo. Así que lo único que tendremos que valorar, aparte de que aguante bien la curvatura durante el día es si se cae algo de fibras en la zona de la ojera pero de primeras me gusta mucho, mucho el acabado de las pestañas porque me deja pestañones. Así que después ya de utilizar los tres productos sí que os puedo decir que estoy muy contenta por lo que es por la combinación de los tres porque sí que tengo una mirada bastante intensa, con las cejas muy bien perfiladas, el eyeliner, queráis o no, define muy bien la mirada pero en sí, lo que de momento me ha enamorado es la máscara de pestañas. Aunque tenga fibras me gusta porque no deja ese aspecto como otras fórmulas que he probado en otras firmas. La verdad es que me gusta mucho el aspecto ahora mismo de mis pestañas y me encanta porque las ha curvado muchísimo y la fibra es la que de verdad le está dando más ese volumen y esa intensidad a la mirada. Así que de primeras la combinación no está nada mal. Entonces a mitad de día os enseñaré un pequeño clip, ¿vale? para que podáis ver cómo sigue la curvatura, el eyeliner y las cejas y ya luego al final del día os cuento opiniones finales sobre los tres productos. Y ya hemos llegado al final del día poniendo a prueba los tres productos de L'Oreal y bueno, de primeras como podéis ver han aguantado bastante bien. Lo único que sí que he visto que ha perdido un poquito es la zona del eyeliner del ojo izquierdo que por el tema del pliegues sí que noto que haya perdido un poquito del tinte pero el resto de productos ha aguantado de lujo. Así que en relación al primer producto que hemos probado que es el micro tattoo este sí que os puedo decir que aunque yo tenga hecho el micro blading y obvio no lo puedo a lo mejor valorar igual que una persona que no lo tenga hecho me ha gustado mucho el aspecto final de mi ceja porque de una manera muy natural he sido capaz de poder perfilar la ceja y sobre todo rellenar en esta parte de aquí el entrecejo que tengo menos cantidad de pelo real, ¿vale? he sido capaz perfectamente de poder rellenarlo. Sí que me gustaría probar algún tono un pelín más oscuro que creo que me viene mejor para mi tono de ceja pero la verdad que para dejar un aspecto natural me ha funcionado súper bien. De todas formas os recuerdo que en la caja de información os voy a dejar el review de Lucía que ha probado también este producto sin tener hecho el micro blading en las cejas y yo creo que así de esa manera pues podéis ver cómo funciona en una ceja tatuada y en otra ceja sin tatuar. Ahora el siguiente producto que hemos puesto a prueba es el Super Liner y este sí que os puedo decir que me ha gustado porque aunque la punta sea gruesa en la parte más de abajo, la parte de arriba es súper finita y gracias a esa punta ha sido mucho más fácil poder llegar a la zona del lagrimal y empezar a trazar una línea súper finita y luego donde de verdad quiero más grosor el poder utilizar en la parte más ancha y añadir mucho más grosor. Y luego lo otro que también me ha gustado es la fórmula del producto porque tiene un tipo de fórmula que te permite trabajarlo pero en mi caso al tener el párpado un poco caído me permite ir abriendo el ojo constantemente. Hay otros eyeliner que he probado que son tan sumamente líquidos que yo empiezo a crear el trazo, abro el ojo y ya lo tengo todo completamente transferido en la parte superior y este en cambio me permite ir trabajando en el eyeliner sin problemas y abrir el párpado sin problemas. Y ya lo último que os tengo que enseñar es la máscara de pestañas y desde mi punto de vista es el que más me ha gustado de los tres productos que hemos probado hoy porque de verdad me ha dejado muy buenos pestañones me ha dado una muy buena curvatura y sobre todo después de añadir el segundo paso me ha dado como esa intensidad que me gusta a mí de las máscaras de pestañas sin notarse lo que es el efecto fibra sino que se adhiere bastante bien a la primera capa que hemos aplicado y deja como ese volumen y esa intensidad que me gusta a mí en una máscara. Y luego en relación a la fibra porque personalmente era algo que me daba un poquito de miedo ya que con otras máscaras de pestañas que también tienen fibra es como primera capa, luego la fibra y luego tienes que sellar para evitar que la fibra se caiga aparte la fibra suele tener como un color blanquecino y esas cosas este en cambio la fibra tiene un color negro que viene bastante bien y simplemente es primer paso para poder separar y dejar ya un poco más de volumen en la pestaña y el segundo paso que es el que de verdad le va a dar la intensidad y es el que lleva la fibra teñida en negro y sí que os puedo decir que después de 8 horas no he notado nada de caída de fibra en la zona de la ojera está perfectamente y luego la curvatura os recuerdo que esta es mi pestaña buena y esta es mi pestaña mala ¿vale? esta de normal es la que mejor mantiene la curvatura y esta de normal suele tirar siempre para abajo pero la verdad es que en ambos lados la curvatura ha aguantado bastante bien y bueno se ha acercado un poquito más en el rostro porque ya lo último que nos quedaría es probar a desmaquillar los tres productos y vamos a ver si es fácil de desmaquillar o no aparte la máscara de pestañas como es la versión waterproof vamos a ver que fácil es retirarla y bueno voy a mojar un algodoncito y lo voy a dejar un poquito aquí en la zona del ojo y bueno de primeras el eyeliner como podéis ver lo he retirado de una sola pasada se ha quitado bastante rápido la máscara de pestañas es como que ha empezado a retirarla ¿vale? pero todavía tenemos que seguir dándole un poquito más y bueno ya con el segundo algodón que he utilizado ¿vale? ya sí que he podido retirar perfectamente la máscara de pestañas y con lo que queda vamos a intentar retirar ¿vale? lo que hemos aplicado en la ceja que bueno en mi caso se retira bastante fácil pero bueno sigo teniendo la misma forma de la ceja así que nada más chicos con esta pinta de un ojo desmaquillado vamos a terminar el vídeo de hoy que espero de verdad que os haya gustado como siempre os recuerdo os voy a dejar toda la información justamente debajo de este vídeo y antes de irme me gustaría saber si habéis probado cualquiera de los tres productos que me pongáis lo que opinéis vosotros sobre ellos ¿vale? si os gusta más el eyeliner el producto de cejas o la máscara de pestaña así que ponedme lo que opinéis sobre los productos en los comentarios de abajo y nada más si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta si no estáis suscritos no os olvidéis de suscribiros al canal como siempre en la parte de aquí abajo os dejo el link al principal y al de vlogs y por aquí los dos últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos en el próximo ¡hasta luego!